Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos, como era el día de la preparación para que no quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean, y esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán un hueso, y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, danos la gracia de reconocer en esta jornada los lazos de amor que nos unen a Dios desde nuestra más tierna infancia. Un amor que nos cuida, nos sostiene, nos protege, y nos lanza a vivir en constante actitud de donación y servicio. Que unido al Sagrado Corazón de Jesús, podamos llevar cada vez más a nuestra vida los mismos sentimientos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, celebramos esta bonita solemnidad, nos regala la liturgia, esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en día es una de las más solemnidades apreciadas y sentidas por nuestra comunidad de fe, por todos los creyentes. Cuando Santa Margarita María de la Coque recibió del Señor, esta bonita visión en la que expresó su deseo de que toda la humanidad ardiera en amor por el Sagrado Corazón de Jesús. No a una imagen, sino a lo que de su corazón brota. Es una, digamos, expresión de fe que comenzó desde la crucifixión, desde lo que hemos acabado de escuchar en el Evangelio. Cuando a los ladrones que estaban a su lado le quebraron las piernas a Jesús que ya estaba muerto en la cruz, le traspasaron una lanza y de su corazón brotó sangre y agua. Y eso tiene un significado para la Iglesia. Y esa fue la razón por la cual Jesús se le presentó a Santa María Margarita de Alacoque diciéndole que la humanidad se consagre a mi corazón porque es un manantial que brota de su costado y que siempre está abierto y que es una muestra de que de su corazón no sólo brotó sencillamente sangre por la herida y agua, sino que la sangre y el agua que brotaron de su corazón tienen un importante significado. y ese es el motivo por el cual se le aparece y le da indicaciones a Santa María Margarita porque lo que ha brotado de su corazón es nada más y nada menos que los sacramentos. la humanidad sigue teniendo hambre y sed de justicia y los sacramentos devuelven aquello que quitó el pecado. Por eso la sangre y el agua que han brotado de su corazón significa los sacramentos que se derraman como gracia y misericordia para toda la humanidad y precisamente del corazón porque desde el corazón queridos hermanos el corazón representa el lugar de la inteligencia del discernimiento el lugar el corazón representa el amor y por eso brota de su corazón porque lo que puede caber en el corazón de Jesús es amor por cada uno de nosotros lo que puede brotar de Dios Hijo es amor por la humanidad y tanto así que el Espíritu Santo inspiró a León XIII para que el mundo fuera consagrado al sacratísimo corazón de Jesús y Jesús en esa bonita aparición de a Santa Margarita pues pidió que la humanidad tuviera devoción al sagrado corazón es decir a su amor infinito porque ello le iba a permitir al alma devota al sagrado corazón de Jesús las gracias que son necesarias que son digamos que lo que más necesita la humanidad y fíjense lo que dicen esas bonitas promesas les daré todas las gracias necesarias para su vida les daré paz a sus familias y cuando vemos estas promesas sencillamente ahí es donde está el punto de lo que nosotros a lo mejor estamos o carecemos necesitamos les daré las gracias necesarias para su vida que gracias necesitamos nosotros de Dios no el dinero no aquello que es material las gracias necesarias es precisamente aquello que del corazón está vacío aquello que no tiene el corazón y que nos hace sentir afligidos decepcionados fracasados les daré paz a sus familias y miren ustedes cuántas divisiones encontramos en las familias y ya lo dice la palabra la palabra dice dos estarán contra tres y tres contra dos el padre contra el hijo el hijo contra el padre y esas divisiones surgen en nuestras familias y la devoción al sagrado corazón de Jesús es significa recibir de él de lo que brotó de su corazón los sacramentos el que busca con frecuencia los sacramentos que fueron los que brotaron del sagrado corazón de Jesús recibe estas promesas seré refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte a cuánto nos da miedo morir y nos da miedo morir por la sencilla razón de que a lo mejor no nos sentimos preparados derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas los trabajos porque bien también lo dice el Señor ¿verdad? el Señor lo dice en el Evangelio recibirán cien veces más el que haya dejado muchas cosas por seguirme por vivir los sacramentos en otras palabras los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia miren ustedes cuán grande puede ser nuestro pecado y no tanto grande por lo grave sino por lo que no podemos arrancarlo de nuestra vida nos vemos a lo mejor sentidos resignados porque el pecado nos domina y es el mismo de siempre el que es fiel al sagrado corazón de Jesús a los sacramentos dice los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia y que es un océano algo que nadie puede vaciar nadie puede vaciar el océano nadie puede vaciar el corazón misericordioso de Jesús las almas tibias se volverán fervorosas miren ustedes verdad cuánto deseamos ser como muchos santos que nos dieron ejemplo modelo de ejemplos de santidad incluso de personas que están en la iglesia deseamos ser como ellos deseamos ser como Cristo como Cristo fue y como Cristo sigue siendo en cada uno de nosotros las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección la palabra también dice sean perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto y que decimos nosotros a veces el único perfecto es Dios y con eso estamos cortando la posibilidad de nosotros ser perfectos otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos los primeros en promover verdad la salvación de las almas somos los sacerdotes y cuánto nos cuesta a veces a los sacerdotes que tenemos que ser el ejemplo y modelo de Cristo cuánto nos cuesta a veces ¿verdad? ser imitadores ser compasivos comprensivos como lo es el Señor y cuántos enemigos tiene la iglesia que a los primeros que atacan son a nosotros los sacerdotes y que dice el Señor otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción que hablen del sagrado corazón que hablen de estas cosas que de lo que brotó del corazón fue sangre y agua no solamente de tener una imagen bonita en la casa de poner en la entrada de la puerta eso es una de las cosas que les pedimos a las familias para que tengan siempre presentes lo que brota del corazón de Jesús sino propagar la misericordia que desde ese corazón sale para la humanidad y dice y a todos los que comulguen nueve primeros viernes del mes continuos el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final a todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos y eso tiene su valor y su significado y eso nos enseña a que debemos siempre estar en gracia de Dios entonces la invitación queridos hermanos de esta bonita celebración mire como el profeta Océan nos recuerda nos dice la manera sobre Dios sobre como Dios nos ama con compasión y con misericordia a pesar de nuestras fragilidades humanas Dios nos ama pero nos ama más aún cuando siendo pecadores buscamos esa fuente que brota de su corazón y esa es otra cosa que el corazón acercarse a Jesús para adoptar los mismos deseos y actitudes que tiene el corazón de Jesús entonces es importante que hoy pensemos ¿qué actitudes quiere Jesús de mí? ¿qué actitudes tiene Jesús para nosotros imitar? pues si un corazón que ama y se desborda en amor en misericordia a través de los sacramentos pues el que se acerca a ese corazón tiene que asemejarse tiene que ser como ese corazón el corazón de Jesús brota amor por sus enemigos ¿qué brota de nuestro corazón hacia nuestros enemigos? el corazón de Jesús perdona nuestro corazón perdona a los demás de modo que así es como se celebra el sagrado corazón así es como se es devoto a Jesús del sagrado corazón ojalá que esa sea la verdadera devoción que nosotros vivimos que nosotros profesamos muy bien que tengas una imagen en tu casa muy bien que reces la coronilla al sagrado corazón de Jesús sin duda que eso te acercará a la conversión pero no olvides sus promesas promesas que se van a cumplir cuando recibimos de ese manantial ¿qué brota del manantial? nunca se nos va a olvidar estoy seguro los sacramentos que son para darnos la gracia para vivir en comunión con el Señor y con nuestros hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén